Muy bien, vamos a dar comienzo al desayuno del día de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Fabián Riva, Presidente del Consejo Escolar. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Tantil Despierta. ¿Cómo le va? Un gusto tenerte, Fabián. Hacía rato que presencialmente no charlábamos. Bueno, ha llegado el momento de hacerlo, por lo menos un ratito acá en el desayuno, porque hay importantes novedades, digamos, como que se está moviendo el tema infraestructura de a poquito. Perfecto. Antes de entrar a infraestructura, tema transporte escolar, tengo entendido que ayer se pudo culminar con el último tramo que quedaba. Así es, el día de ayer pudimos cubrir el último recorrido de la victoria, así que a partir de mañana estarían los chicos arriba del micro. ¿Por qué mañana? Porque hoy hay que hacer los trámites administrativos y los contratos correspondientes para poder subir los chicos como corresponde dentro de la normativa. Pero ya estaría, ¿cuál era ese recorrido? Era el de la victoria. Ajá. Así que ahora, ya ese ya está, así que bueno, ahora ya estamos, elevamos todo lo que corresponde, porque estamos hablando de la venda, del contrato que correspondía para Marzo Ordin. Adenda. Ajá. Del contrato del anterior. Ya se envió todo para lo que es de mayo en adelante hasta fin de año. Bueno, por supuesto que con los precios se van a ir retocando a partir de julio, porque tenemos un aumento de 23,22% hasta el mes de julio, y bueno, a partir de allí seguirán las negociaciones con la provincia. Pero bueno, elevamos todo a la provincia para que los autoricen las planillas de los recorridos, una vez que nos aprueban, se pueden sacar a licitar. A ver, nos devolvieron el día de ayer o anteayer, no recuerdo ya, pero lo mandamos el jueves, santo, estamos enviándole toda la plata, así que nos mandaron un par de observaciones que ya hoy se tienen que estar devolviendo, y en función de eso, ellos nos dan la autorización para poder empezar con los trámites administrativos y poder sacar a licitar todos los recorridos del distrito de Andil, que son varios. Tenemos 28 recorridos, 2 de remises, estamos transportando 712 chicos todos los días, todos los días. ¿Cuántos? 712 chicos, y hacemos 3.400 kilómetros diarios de recorrido, porque esto es un número importante, que todos los días tenemos que trabajar para que los chicos no solamente puedan transportarse, sino también que... Es muy importante para la provincia también la cantidad de kilómetros que se realizan. Voy a decir algo, digamos, esa es la cuestión favorable, la contra de eso es que todos los años, y esto, bueno, obviamente provincias ya lo hemos charlado un montón de veces, ¿no? Todos los años esa cantidad de recorridos para tener todo el combo completo siempre se demora, y hay muchos chicos que no pueden arrancar, hacerlo desde el principio, ¿no? Correcto, y esperemos que este año, bueno, de aquí en adelante, como bien decía Fabián de Iba, se pueda llegar adelante todo hasta fin de año, digamos, sin inconvenientes, pese al contexto inflacionario que ya algo tienen previsto, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, nosotros siempre trabajamos para que los chicos estén, cada uno de los chicos arriba del micro, para que puedan estar en la escuela, que es el lugar donde tienen que estar. Nosotros, digo, y habiendo pasado casi dos años de que no pudieron estar en la escuela los chicos, seguimos trabajando, y por ahí no se nota todo el trabajo que se hace. Lamentablemente, y se lo digo a la familia, que por ahí no se ve todo lo que se trabaja, todo lo que se gestiona, todo lo que se trabaja de la Comisión de Transporte también, y se ve lo que por ahí falta. Y está bien que así sea, porque tenemos que seguir trabajando para que todos los chicos puedan estar arriba del transporte. Pero esto es algo recurrente, ¿por qué? Porque muchas veces queda desfasado. Cuando uno comienza el año, empieza con lo que corresponde a precios viejos. Entonces ahí empieza la situación. Claro, ese es un tema, digamos, que provincia tendría que tener que preverlo. A ver, sabemos que pasa todos los años y nos encontramos todos los años con la misma realidad, ¿no? Así es. Nosotros mandamos este año, también estudios de costos, de cada uno de los recorridos, cuando, es más, el 10 de marzo, cuando habíamos quedado desierto, cinco recorridos, yo estuve, bueno, con Claudio Bicel, que estuvimos allá, y se lo dije a la señora, mire, queda desfasado, porque estábamos trabajando esto. ¿Por qué quedaron desfasados estos cinco recorridos? Porque habían quedado con los precios viejos del año pasado. Claro. Entonces, no se habían actualizado. La provincia, se salió con los precios viejos y no con la actualización. ¿Por qué? Porque las personas que estaban haciendo su recorrido, lo venían haciendo con el primer, sin aumento, eran de febrero, del año 2021. Imposible. De mantener. Es muy difícil, técnico, pero la verdad que en sí estamos trabajando para todos los días, quiero decirle a las familias, trabajamos todos los días para que los chicos puedan estar de la mejor forma en las escuelas de Tandil. Todos los consejeros escolares. Estamos conversando con Fabián Riva, presidente del Consejo Escolar de Tandil. Bueno, varios temas para tratar también en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la obra de la Escuela Técnica 3. Bueno, evidentemente también hay novedades por ahí, ¿no? Así es. Nosotros con la Escuela Técnica Número 3, ni bien asumí, lo pueden ver el 10 de diciembre del 2019, dije que iba a estar detrás de la Técnica 3 y también del Hipati Conservatorio de Música. Con lo cual, inmediatamente nos pusimos a trabajar y el primer viaje que hicimos también fue con la gente del Hipati Conservatorio de la Subsecretaría. y también le dije, le mostré al Subsecretario de la MESAT lo que pasaba con la Técnica 3, como también las otras obras que estaban neutralizadas o paralizadas. Y nos pusimos de acuerdo en empezar a trabajar, pero bueno, ahí la Administración Pública tiene sus tiempos, también hay un cambio de gobierno, hay que entender esta situación y bueno, hasta que se pudo llegar a destrabar la situación con la empresa, porque era una empresa que venía contratada por la Nación, que tenía injerencia en provincia, pero estaba contratada por la Nación, así que había que destrabar toda esa situación que se pudo realizar. Ya a partir del año pasado empezamos a trabajar más firmes y con la escuela nos juntamos con la directora, con el equipo de conducción, estuvimos en la escuela trabajando con el arquitecta y en función de eso dijimos, en función de lo que tenemos ahí, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque si seguimos pidiendo que se haga un piso más, va a ser monstruoso. Con lo que tenemos, ¿podemos planificar de esos lugares poder optimizarlos? Bueno, se trabajó con el equipo de conducción, se hizo un proyecto, se le elevó a su secretario cuando vino a Catandina en septiembre, lo miró, nos fuimos a la obra y dijo, metámosle para adelante, Foniano. Empezamos a trabajar y bueno, se pudo concluir en esto que es que se puede hacer la obra, que se va a hacer la obra y de hecho la vamos a editar, ya tenemos la, son 82 millones de pesos, que nosotros la hemos mandado actualizada con 88 millones porque va a ir un concreto inflacionario, con lo cual, dijo, se ha que no hay igual por los 82 millones de pesos. Así que, tenemos todo para poder empezar con una parte de lo que es la obra, la primera etapa y esa primera etapa va a ser listado del consejo escolar. No como si en un momento como porque el intendente no firmó el convenio y lo firmó el convenio en Marlo, el intendente porque fuimos juntos al lugar y lo firmó el intendente. Sale del consejo porque lo ha decidido así la subsecretaría de infraestructura escolar. Así que bueno, estamos esperando desde la parte de la administración que nos digan cómo sacar esa listación porque es una obra muy grande para un consejo escolar imagínense, 82 millones de pesos es una obra muy importante para ese caso. Siempre hacemos obras de 10 millones. Claro, lo administra el consejo escolar. Toda la obra. Y la supervisa la arquitecta que va a estar a cargo de la obra y todo va a venir en función de las partidas presupuestarias. Nosotros a medida que vamos rendiendo nos ven una partida presupuestaria. Dos preguntas sobre eso. Tiempos, vos acabas de decir que depende de algunas cuestiones de provincia pero tenés idea digamos más o menos para cuándo se piensa licitar nosotros en 15 días tendríamos que estar licitando la obra y a partir de ahí empieza el momento de la iniciativa que la empresa tiene que presentar para poder firmar el contrato. Bien, y la otra pregunta es también lo dijiste pero vale la pena aclarar se va a terminar la obra que está empezada porque la verdad que es una obra inmensa, fantástica, fabulosa realmente lo que va a quedar ese complejo cuando se termine va a ser maravilloso. Ahora, lo que se va a hacer o lo que se va a licitar es la parte que está armada ahora que sería planta baja y primer piso. La primera etapa va a consistir en techo, o sea cerramiento de todo lo que es la parte de techos después todo lo que corresponde a bañería desagües y también la parte de electricidad. después viene la segunda etapa que es todo cerramiento y por eso lo hacemos por etapa porque si yo sería monstruoso y no lo podría transformar porque también hay que entender que la provincia tiene un porcentaje de su dinero lo puede estimular ahora, poner ahora para esta obra. Y después viene la segunda etapa y la tercera etapa. La idea es terminar la obra por lo que me dijo, me manifestó el subsecretario para el 2023. Para el fin de su mandato él quiere terminar la obra. Bien, bien. Fabián Rivas está con nosotros presidente del consejo escolar. Hemos hablado de la escuela técnica 3. La escuela técnica 3 habitualmente está hoy por hoy digamos aquí en la otra cuadra del Econ Multimedios, una casa antigua, relativamente bien mantenida pero claro no es la infraestructura para una escuela como hoy ya es. Esa escuela se mudaría digamos a la obra que hoy todavía está parada en Italia y Liniers. Ahí sería la escuela y de esa obra estábamos hablando que esto está cuatro cuadras detrás de la terminal para ubicar geográficamente. Exacto. Para el próximo bloque Claudio sería interesante conversar un poco con Fabián Rivas presidente del consejo escolar entre otras obras algunos convenios que tienen que ver con dotar de gas a todas las escuelas bueno en este sentido también se ha venido avanzando últimamente. Bueno, formulada entonces planteada Fabián Rivas presidente del consejo escolar bueno este recorrido de la escuela de San Antonio es este que mencionaba usted de la Victoria que se pudo cubrir el día de ayer ah perfecto así que se va a normalizar a las brevedades el jueves el jueves ya los chicos tendrían el micro perfecto buenísimo habíamos dejado otras cosas pendientes Rodolfo gas el proyecto de dotar de gas a todas las escuelas Sí, es un convenio de gas que se hace anualmente nosotros lo que hemos realizado con todos los gasistas que aprovecho para decir todas aquellas personas que quieran ser proveedores del consejo escolar sea gasista electricista gente de construcción en fin todo lo que rodea al ámbito de la construcción pueden pasar por el consejo que para poder ser proveedores porque también hay que dar respuesta a las escuelas con los proveedores del consejo escolar con respecto al convenio de gas se hizo con los gasistas un convenio donde se distribuyó cada una de las escuelas que tienen a cargo y ellos van a hacer el encendido y puesto en funcionamiento de todo lo que corresponde al gas y también las calderas nosotros estamos pagando a cada uno de los gasistas dijimos un convenio porque estandarizamos el pago de lo que corresponde ya sea por distancia y está incluido también el precio así que ese convenio hace que salga rápidamente ya empezamos el primero de abril con todo lo que es respuesta al funcionamiento por supuesto se tarda un poco se tarda un poco porque tenemos todas estas cuestiones de convenio llevan un tiempo para poder hacerlos y poder llegar con lo que es administrativo digo administrativo porque siempre tenemos el tribunal de cuenta que nos está observando cada paso que nosotros hacemos y está bien que así sea pero bueno este convenio tiene que estar refrendado también por los consejeros escolares en fin hay un montón de pasos administrativos y se puede realizar todos los casistas que no son muchos tenemos 7 para Tandil esto quiero que sepan tenemos 7 casistas para Tandil por eso parece que son muchos pero son los mismos que también nos arreglan estas situaciones en las escuelas por eso muchas veces no se llega a tiempo esta situación pero la verdad que venimos muy bien a un muy buen ritmo y también tenemos por otro lado todo lo que corresponde a calderas que tenemos dos calderistas para todo lo que es Tandil o sea es muy poco porque las escuelas hoy en día todas las escuelas nuevas que se están haciendo también son con caldera entonces también hay una cuestión de trabajar con esta situación que se viene trabajando porque no es que se empezó ahora se viene trabajando también en la época que estábamos con la pandemia más dura también se viene trabajando en arreglos de cada uno de los lugares pero siempre hay cuestiones como cualquier situación de infraestructura que puede funcionar y mañana entonces estamos continuamente dando respuesta y demanda desde lo que es la comisión de infraestructura y por supuesto la administrativa que Marcela que trabaja muy bien con nosotros es una mano muy grande para dar respuesta a todas las escuelas de Tandil Fabián estamos con Fabián Rivas presidente del consejo escolar ¿qué otras obras se vienen hablamos de la técnica 3 que es una obra muy grande ¿qué otras obras se vienen a licitación? bueno de acá a fin de mes tenemos 7 obras que vamos a estar licitando tenemos la 503 hoy en este momento se está abriendo el gas de la escuela 29 gas a nuevo se hace el gas del IPAT que se abre el día viernes todo nuevo donde está la estación de trenes después se hace todo lo que es el jardín 920 una refuncionalización de un espacio la electricidad de la escuela 48 la 504 todo un sector de patio y demás y después la 503 de todo lo que es planta baja de un grupo de sanitarios una batería sanitario para que quede en condiciones eso es la primera etapa más la técnica 3 como bien dijimos y después la segunda etapa eso es de acá a fin de mes en la segunda etapa ya estamos en vela con el techo de jardín 909 con la escuela 21 que vamos a estar trabajando fuertemente en el sector de patio y en una de las aulas la escuela 23 que se inira ahora trabajamos también en el ámbito urbano y rural en la escuela agraria que se hace todo lo que corresponde una puesta en valor estamos trabajando ahí también va a salir por etapas sale 9 millones de pesos esa primera etapa en 802 que se hace todo lo que corresponde cocina y comedor a nuevo la verdad que va a quedar impecable como corresponde y lo que es el nucleamento 3 la escuela de adultos que en 702 también se hace todo prácticamente a nuevo esa es la primera etapa perdón esa es la primera etapa de las 14 obras que venimos hablando y que les vengo diciendo desde el diciembre de cuando se asumió ahora del 2021 de las primeras etapas de las obras hemos pedido más obras hemos pedido el gasto de la escuela 30 hemos pedido una refuncionalización del 916 con batería de baño se ha pedido bueno también por supuesto con lo de la de la canal que lo hemos pedido el año pasado y por supuesto ahora salió y me parece muy bien que el diputado lo haya reforzado la gestión que uno ha hecho cuando estuvo otro día Consiglioni porque lo hemos realizado hablamos del diputado Iparreguirra ya estuvo comentando también me parece muy bien que lo haya reforzado porque uno ha hecho una gestión y que refuerce la gestión que uno realiza está muy bien porque así tiene que ser y después también por supuesto que venimos trabajando con todo lo que corresponde a la independización de las escuelas secundarias pero también hemos pedido a las escuelas 18 la independización que lo nos falta ¿qué es la independización de las escuelas secundarias? muy bien lo dije a propósito ¿qué es la independización? ¿se hacen municipales? ¿no? no lo que se busca esto dentro de los proyectos que uno plantea hacia adelante uno de los tantos proyectos que uno plantea hacia adelante que las escuelas secundarias y las escuelas primarias tengan su propio espacio hoy en día están trabajando en forma conjunta en el mismo edificio la primaria y la secundaria digo la escuela de un ejemplo la escuela secundaria 18 con la escuela primaria 37 en la que todos conocemos la escuela 37 la escuela primaria bueno hoy en muchos lugares hay una secundaria dentro del mismo edificio la 37 en el 11 de septiembre exacto entonces lo que se busca con esta situación es que cada uno no solamente tenga su espacio sino que cada uno pueda crecer porque alterar su independencia no solamente uno va a poder crecer en función de la matrícula sino también va a tener una mayor identidad y esto es lo que se está buscando dentro de los proyectos que también fue acompañado por el consejo del liberante y esto hay que decirlo para lo que fue los dos predios que el municipio cedió lo hablé con el intendente lo habíamos hablado en la UGD y nos dijeron todo muy bien y se buscaban los dos espacios para la secundaria 17 la secundaria 17 y la secundaria 19 para que ellos tengan también su propio espacio y el municipio cedió por tres años unos lotes esos lotes ahora nosotros ya empezamos la secundaria 19 para que se ubique la gente la secundaria 19 es donde funcionó hoy la escuela 58 comparte el edificio con la 19 y la 17 es la que está en la Movediza ¿dónde serían estos lugares? serían para que la gente se ubique geográficamente cercano al Minash lo que es la escuela secundaria 19 para no perder la identidad del barrio siempre se plantea esto y en la Movediza la secundaria 17 entonces de esta forma va a tener su independencia y también cada uno de ellos va a tener su identidad Fabián te agradecemos mucho siempre nos queda corto el espacio por supuesto pero bueno vamos a seguir charlando en cualquier momento no yo debe y PAD y Conservatorio vamos avanzando muy bien esto es un acuerdo entre la provincia y el municipio mañana también van a ir del Conservatorio de Música y del PAD a alumnos y también van a ir algunos directivos a verlo seguimos con los proyectos de lo que es San Susi seguimos con los proyectos de lo que corresponde a la escuela 33 que necesita un jardín y seguimos trabajando para que las escuelas de Tandil en lo que tenemos hoy estén cada día mejor y agradecerle a ustedes por el espacio para la educación por favor al contrario otro día vamos a charlar Fabián también de una cosa que sé que vos estás muy metido que más allá de todo el tema de infraestructura que hoy le toca al consejo escolar bueno el tema de la educación propiamente dicho vos sos docente venís de ahí vamos a charlar vamos a arrancar por ese lado que es lo que a mí me interesa muchísimo que es la educación esto es parte esto es fundamental para la educación pero a mí me interesa el conocimiento bueno vamos a arrancar la próxima arrancamos de ahí muy bien gracias Fabián Fabián Riva entonces presidente del consejo escolar acompañándonos aquí en Tandil Despier